Vamos a ver cómo cambiar el diseño de la pantalla de inicio en este Samsung Galaxy J7 2017. La pantalla de inicio en este modelo, como veis, es como en el Galaxy S8, y para acceder al menú de aplicaciones tendríamos que deslizar arriba o abajo, desde la pantalla. Y veis que podemos acceder al menú de aplicaciones. Para poder cambiar este diseño, podemos dejar pulsado en cualquier hueco de la pantalla, acceder a ajustes de pantalla de inicio, y aquí, en diseño de la pantalla de inicio, nos da la opción de solo pantalla de inicio, lo que nos daría la forma de no tener esa ventana con todas las aplicaciones, sino que aparecería todo en el escritorio, como hay algunos otros modelos de dispositivos que lo tienen así. Como veis, ahora mismo nos aparecen dos ventanas y la tercera ventana con las aplicaciones, para poder entrar en ajustes y todo lo demás que vayamos instalando. Y de la forma anterior, solamente teníamos dos pantallas. Como veis, tenemos esta pantalla y la segunda, no hay una tercera, y para poder acceder a los ajustes o al menú, tendremos que deslizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!